¡Hola mis queridos estudiantes! Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en el área de ciencias naturales, así que estén atentos y concentrados. El sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular se compone de una numerosa red de vasos sanguíneos, el corazón y la sangre. Su función es transportar la sangre bombeada por el corazón a todos los rincones del cuerpo, a través de una red de vasos sanguíneos. Red de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos transportan la sangre del cuerpo y presentan ramificaciones. Las venas, las arterias y los capilares se llaman vasos, porque no están abiertos y tienen apariencia de las ramas de un árbol. Son de diferentes diámetros y están rodeadas por pequeños músculos que les permite dilatarse y contraerse para ayudar a impulsar la sangre. Los capilares. Son vasos sanguíneos muy delgados, el flujo de sangre en ellos es pequeño y rápido. Las venas y arterias. Son vasos más gruesos, el flujo de sangre en ellas es mayor, pero más lento. La sangre. La sangre es un tejido rojizo que fluye por los vasos sanguíneos, contiene los nutrientes absorbidos durante la digestión y varias células, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. El corazón. El corazón es el órgano que bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos que entran y salen de él. Está situada entre los pulmones, hacia el centro del pecho. La superficie del corazón está rodeada por vasos sanguíneos que le proporcionan oxígeno y nutrientes. La anatomía del corazón está conformada por venas delgadas y venas gruesas. Las venas gruesas se llaman vena cava superior y la vena que es aorta. También tiene una arteria que se llama pulmonar. También está dividida por auriculares derecha, izquierda y ventrículos derecho, izquierdo. La función de las agrícolas es llenar de sangre y los ventrículos expulsan la sangre del corazón. El lado izquierdo del corazón recibe la sangre oxigenada de los pulmones para bombear a todo el cuerpo. Esa sangre contiene abundantes glóbulos rojos. El lado derecho del corazón recibe sangre con poco oxígeno y de alto contenido de dióxido de carbono provenientes de todos los órganos del cuerpo. Bueno mis niños, espero que les hayan gustado mi video y que me regalen un like. Bye bye.